Cuando el mundo te inunda de fatalidad Que te agobia la vida con su mucho afán Ya se llena tu alma de preocupación Que se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz, gracia y bendición A sus pies tendrás luz y dirección La plenitud en él nunca se agotará Puedes descansar en su presencia 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 Luz y dirección La plenitud en él Nunca se agotará Pueden descansar En su presencia La plenitud en él